¡A ver mejor! ¡Viene mi nombre, ranchero de nombre, mil nombre de ranchero de venir a montar! ¡Este cuadrón pelo! ¡Este es mi madre, Pachotata! ¡A poco! ¡Ménganse los nepas! ¡Ya, por los nepas, se llegan a la vela! ¡Seguen el momento, señoras y señores! ¡Ja, ja! ¡Cuidado! ¡Cuidado, agárrese! ¡Añanza la salida! ¡Este es el nepasito! ¡Este es el nopas, sí, señores! ¡Loncho, lindonista, se va! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Este es el nopas, sí, señor! ¡No, no, no! ¡Méngas, señores y señores! ¡Amigos nuestros y señores!